Ahora sí, ahora sí, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos los compañeros que están conectados en los diferentes rincones del mundo para participar de este segundo foro internacional socioambiental de ecología política socialista que impulsa la Liga Internacional Socialista. Bueno, hiper agradecidos, muy contentos, muy contentas, esperemos que sea un panel para aprovechar, para aprender, para intercambiar, para poder tejer hojas de ruta en lo que es una de las grandes y grandes causas y luchas que llevamos adelante, que es la causa socioambiental, la defensa de nuestra agua, nuestra tierra, nuestro planeta. Este taller particularmente lo hemos abocado hacia el tema de la COP, más que cumbres de las partes, cumbre de cocidas, que hace ya 27, 28 años que se vienen llevando adelante en el mundo, pero debatir en particular también el progresismo latinoamericano, el greenwashing, el consenso extractivista que implica la preparación donde se van a juntar los que se reivindican progresistas o falsos progresistas en América Latina, en Belén, solamente en dos añitos nada más, donde van a hacer nuevamente una nueva lavada de cara al capitalismo para mantener las cosas como están, pero es importante polemizarlo, discutirlo, debatirlo, porque es una de las corrientes con las que más debatimos y discutimos en términos mundiales en cada uno de los países donde, digamos, quienes nos reivindicamos revolucionarios. Bueno, contarles que en este panel vamos a estar contando con Mauricio Matos, de Revolución Socialista de Brasil, que está por ahí el compañero que ya le vamos a dar la palabra, y también con Joaquín Araneda, que es el compañero del movimiento anticapitalista en Chile, y bueno, y quien les habla, que hago vida en el colectivo verde del MST en Argentina, la red ecosocialista. Estamos tratando de solucionar un problema técnico, que es para hacer un videito, que si podemos hacerlo, seguramente en algún momento lo vamos a hacer, por el momento no hemos podido realizarlo, así que vuelvo por último a repetir, para los compañeros que han ingresado, que ya somos varios en la sala, que abajo en la barra inferior está el mundito de interpretación, para poder escuchar las traducciones en simultáneo en Brasil, en portugués y en inglés. Bueno, compañeros, la idea justamente era poder debatir un poco qué implica la COP, o sea, este año vamos a la COP28, la mayoría hace 28 años se viene haciendo, y han sido un fracaso contundente, donde se han nucleado las principales corporaciones y líderes de los gobiernos en el mundo, a resolver absolutamente nada, porque desde el 95 que inició la primera COP, que estuvo a cargo de Angela Merkel, ninguna referente socioambiental, pero una referente de la burguesía y del capital financiero, fue quien presidió la primera COP en el mundo, en Berlín, desde ese momento hasta ahora, los gases de efecto invernadero se han multiplicado como nunca, es decir, que las COP, lejos de poder remediar, uno de los grandes males que aqueja a nuestra civilización y a la humanidad, lo que ha hecho es justamente darle la espalda y ha profundizado absolutamente todo lo que es la matriz petrodependiente. En ese sentido, hay dos hitos fundamentales que van a escuchar permanentemente hablar o que se lo reivindiquen, uno estamos hablando en el 97, lo que fue el protocolo de Kioto, donde se lo reivindica como la gran COP, en donde se lograron poner de acuerdo para, de manera vinculante, reducir los gases de efecto invernadero, que eso terminó en absolutamente la nada misma, y el otro hecho importante fue el Acuerdo de París en el 2015, donde más, bueno, aproximadamente unos 200 países, también habían llegado al acuerdo, que frente a la inminente crisis climática que estábamos asistiendo en términos mundiales, había un compromiso de los países miembros a reducir los gases de efecto invernadero para no superar el umbral del 1.5 en el próximo periodo, porque si no, justamente, iba a ser irreversible la destrucción y la extinción de los principales ecosistemas que dan vida en el mundo. Bueno, después de 28 COP, digamos, la situación es que vamos inminentemente a sobrepasar el umbral del 1.5 grados, es decir, el planeta en estos momentos está sobrecalentado como nunca antes, es decir, más que los últimos 125.000 años, estamos hablando de esa realidad, fruto de la forma de producción y de consumo que lleva adelante la lógica del sistema impederante, y es increíble, o por lo menos es importante ponerse a debatir, sobre que después de 28 años de discursos grandilocuentes que se escuchan en cada COP, no se han podido poner de acuerdo, no, en discutir, abandonar la matriz petrodependiente, no se han puesto de acuerdo en poder reducir un 0,001% de los gases de efecto invernadero. Fueron casi 30 años de una pérdida total de tiempo, de tiempo valioso, colocando hoy a la humanidad al borde del abismo, si no es que ya no estamos en el abismo ante el colapso ecológico sistémico, con el derretimiento de los polos, con la destrucción de los arrecifes de coral, con lo que está pasando en la Amazoma, donde seguramente el compañero de Brasil va a poder exponer y explicar, estamos hablando del principal pulmón del planeta, y sobre los fenómenos climatológicos que ya estamos asistiendo de manera extrema y recurrente, como las olas de calor, las olas de frío, las sequías extremas y las inundaciones. Lejos de parecer catastrofistas, queremos ser los más sinceros y realistas posible, y debatir cara a cara sobre lo que está pasando, y la realidad es que si no se revierte la situación actual en la que se está produciendo, y no se muta hacia otro sistema de producción, hacia el 2050, es decir, no hacia mucho tiempo, no estamos hablando de acá dos siglos, un siglo y medio, en el próximo periodo, en las próximas décadas, más de la mitad de la humanidad, se va a ver envuelto en una hambruna profunda, más de la mitad de la humanidad, en una hambruna profunda, fruto de la sequía, la desertificación de la tierra, y expuesta a migraciones forzosas, para huir de semejante flagelo. Ya hoy existen, pero estamos hablando que del próximo periodo, más de la mitad de la humanidad, va a estar expuesto al hambre, a la sequía, a la desertificación, y a migrar de manera forzosa, en busca de alimento, y en busca de agua, fruto de la lógica de este sistema, que ya en pleno siglo XXI, en el 2023, y de cara al próximo periodo, no puede garantizar derechos elementales, como el acceso al agua potable, y a la alimentación. En ese sentido, es importante debatir, a qué tipo de COP vamos a asistir, en el próximo periodo, cuáles son las hojas de ruta, y los debates, que tenemos que dar adelante, con los diferentes corrientes, que defienden, y le dan legitimidad, a estas instituciones, instituciones, que sin ir más lejos, en la última COP, que fue en la que Greta, decidió, Greta Tamba, referente mundial, decidió no participar, porque se dio, en Egipto, donde había una dictadura feroz, con 60.000 activistas, presos bajo el régimen, egipcio, y donde uno de los espónsores, de la COP, era nada más y nada menos, Coca-Cola, o sea, quien esponsoreaba, la cumbre por el clima, era la empresa, capitalista, más contaminadora de plástico, que hay en el mundo, donde produce nada más y nada menos, que las 100.000 botellas, de plástico por minuto, miles y miles, y miles de millones, de toneladas, de plástico, anualmente, todo basado, en la petrodependencia, entonces, estamos hablando de que, el gran capital, la burguesía, y los grandes, y quienes toman decisiones, en los diferentes estados del mundo, y sobre todo, en el norte global, siguen mirando para el costado, ante la catástrofe mundial, que estamos asistiendo, discutir un programa, una salida ruta, y cómo enfrentarlos, es clave, y al servicio de esto, está este encuentro, así que, sin ir mucho más, y dar tanta vuelta, quería presentar, si está presente, y si puede, prender el video, el compañero, Mauricio Matos, de Brasil, Mauricio, ¿me escuchás? Si podés encender la cámara, Hola, Hola, Mauricio, Hola, buenas tardes, Sí, ¿Estás creando, el equipo técnico, me dice que apareció el video, si lo podemos pasar, antes de que intervenga, Mauricio, vamos, ¿Tienes creando, que los Estados Unidos, se ha pasado, desde 1945, en la guerra fría, a veces le pido esta pregunta, y desde el centro de la audiencia, viene una respuesta, de millones y millones, A huge underestimate. Billions and billions. The amount of money that the United States has spent on the Cold War since 1945 is approximately 10 trillion dollars. Trillion. That's the big one, with the T. What could you buy for 10 trillion dollars? The answer is, you could buy everything in the United States except the land. Everything. Every building, truck, bus, car, boat, plane, pencil, baby's diaper. Everything in the United States except the land. That's what we spent on the Cold War. So now let me ask, how certain was it that the Russians were going to invade? Was it 100% certain? Guess not, since they never invaded. What if it was only, let's say, 10% certain? What would advocates of big military buildup have said? Dawood said, we must be prudent. It's not enough to count on only the most likely circumstance. If the worst happens, and it's really extremely dangerous for us, we have to prepare for that. Remote contingencies, if they're serious enough, have to be prepared for. It's classic military thinking. You prepare for the worst case. And so now I ask my friends who were comfortable with that argument, including the editorial page of the Wall Street Journal, why doesn't that same argument apply to global warming? You don't think it's 100% likely? Fine, you're entitled to think that. If it's only a small probability of it happening, since the consequences are so serious, don't you have to make some serious investment to prevent it or mitigate it? I think there's a double standard of argument working. And I don't think we should permit it. Now, let me indicate what is it you would do if you took greenhouse warming seriously. And what I'm going to try to argue is that virtually every one of the things that you would do to ameliorate greenhouse warming make sense on completely separate grounds. They are worth doing apart from greenhouse warming, unlike the defense buildup, which made no sense whatever, except if you were confident that there was a real danger of Soviet troops pouring across the Elbe. There was no other mitigating circumstance. It's the least efficient way to spend money if you want to pump the national economy. It drew all sorts of scientific as well as fiscal resources out of the civilian economy. It is largely responsible for the economic chaos of the United States. Whereas, I will argue, spending money on mitigating greenhouse warming makes an enormous amount of sense for other reasons. What is the issue of the United States? I'm going to go back to this video because it's from 1990 to 2023. It has an enormous amount of existence, what I said, Calcian. But, while we are living in the situation that we are living in the profundization, and the permanent ascension of the summit that has been leading the ascension of the gas-like-infection of the oberon-infection of the oberon-infection of that time. cuando ya no es un secreto, sino que ya se sabe hace más de 50 años a la catástrofe que nos traían, y más en el marco de que estamos protagonizando, o viviendo nada más y nada menos, de una guerra que hoy está circunscrito en Ucrania, pero que uno nunca sabe si no estamos en vísperas en el marco de la crisis sistémica del capitalismo de la Tercera Guerra Mundial también. Entonces, es importante este video porque marca la lógica irracional del sistema, y lo queríamos pasar para mostrar las similitudes de la crisis inevitable a la que estamos asistiendo. En ese marco, ahora sí, quiero presentar al compañero Mauricio Matos, de Revolución Socialista de Brasil, al que encienda la cámara y que tiene la palabra para el panel. Ahí va, Mauricio. Hola. Bueno, para los que están en nuestra región, buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo hablo de Belén de Pará, una ciudad que queda para los que no conocen. La geografía del país, en el norte de Brasil. En teoría, en la COP 30 va a ser realizada acá en Belén. Caracterizamos que este gobierno que fue reelecto el año pasado va a seguir la COP 30 acá en el estado, en la provincia de Pará. Con el golpe del 64 de estado en Brasil. Con la redemocratización de Brasil, la familia. Mauricio, se congela y avanza la pantalla. ¿Crees que apaguemos la cámara para ver si puede salir el audio más fluido? ¿Crees que apaguemos la cámara para ver si puede salir el audio más fluido y no se congela? Vamos ver si va a mejorar. Aquí, para mí, está... Vamos lá. Bueno, yo hablaba... Veamos si mejora. Hablaba de la familia Barbarí. Que actualmente es el gobernador. Con grandes empresarios locales. Y son parte del PC, el PC, el PC, los partidos que llamamos de la izquierda progresista. Se unificaron alrededor de esta candidatura. Será un gobierno burgués, pero que tiene una fuerte participación clasista. Actualmente es el gobernador de la ciudad, del PSOL. También es parte de la dirección mayoritaria del PSOL. El gobernador de Belén. Del bloco progresista de América Latina, que sostiene la COP. Sostiene la COP. Belén tiene otra característica que fue en 2022. Entonces, algunos datos todavía no fueron disponibles al público. Los últimos datos que tenemos... Ponen Belén entre las capitales brasileñas con peor índice de arborización en las calles. Es decir, con menos espacios verdes. Y estos partidos que son por parte de este gobierno... Estos partidos progresistas están apoyando la realización de la COP en Brasil en la perspectiva de transformarlo en un evento que vaya a traer beneficios. El debate que se está instalando no es sobre el papel de la COP. Sino hablan sobre la cantidad de inversión que traerá la ciudad, la COP. Los partidos progresistas... Los partidos progresistas. Quiere decir, un maquillaje en el centro de la ciudad que va a servir como maquillaje para ellos mismos. Este es el primer aspecto, la primer característica de la COP que se va a realizar acá en Belén. Bueno, estos sectores... De la izquierda, al igual que de la burguesía, dicen preocuparse por el calentamiento global... Tanto los gobiernos de las provincias como el gobierno nacional... No piensa en los problemas ambientales. Hay humedales en toda la costa del Pará. Corales... Corales que son necesarios para la biodiversidad y para la reproducción de las especies de los peces. Entonces, la ubicación de la explotación de petróleo en esta región muy sensible... ...con corales, es un gran problema a nivel ambiental. Y es lo que entienden los partidos progresistas. Perdón, Mauricio, disculpa que te interrumpa, pero si sigue cortando el audio... ¿Habrá posibilidades de ver si con datos o...? ¿Para ver si podemos resolver de otra manera para que pueda fluir mejor el audio? ¿Puedo verificar? ¿Cómo es fácil? Si querés, vamos viendo eso y le doy la palabra, mientras tanto... Compañero Joaquín Aranea, ¿está? Estoy. No estoy. Joaquín, ayúdame. ¿Podemos ir con vos para ver si solucionamos el problema técnico con Mauricio? Perfecto. Mauricio, fíjate si podemos mejorarlo mientras escuchamos a Joaquín y te vuelves a conectar, ¿te parece? Hola, Paraguay. Alternativa Socialista Paraguay está saludando. Bien. Bueno, vamos con vos, Joaco. Bueno. Vamos con Joaquín Araneda, del Movimiento Anticapitalista de Chile. Bueno, mientras esperamos al compañero Mauricio. Bueno, en primer lugar, saludar al Segundo Foro Internacional de Ecología y Política Socialista, convocada por la LIS. Este evento es una expresión de nuestro internacional que busca generar espacios de diálogos para impulsar y fortalecer la organización y militancia con el objetivo de enfrentar los desafíos de una época marcada por la profundización de la crisis del capital. Dicha crisis se deriva de la lógica irracional de obtener ganancias rápidas para unos pocos en detrimento de la mayoría de la naturaleza. Esto pone intención a las condiciones de vida en nuestro planeta, representando una amenaza real de colapso ambiental, si no logramos frenar y proponer alternativas radicalmente puestas. Ya Jessy y compañero de Brasil continuará, seguramente continuará, de mejor conexión, hablaron de, están hablando de la COP. Entonces yo me voy a situar en la sección del foro que se titula, la segunda parte que se titula, el progresismo latinoamericano y el consenso extractivista. Dividiendo mi exposición en tres partes. Uno, la crisis del capital, el consenso de los commodities y la primera ola progresista. Dos, nuevos progresismos, el caso chileno o cómo intentar salvar el capital. Y tres, proponer alternativas ecosocialistas como salida a la crisis. El foro actual se enmarca en un contexto de profundización de la crisis del capitalismo, la cual está teniendo un fuerte impacto en el intento de la minoría poseedora, los capitalistas, por recuperar la tasa de ganancias. Nos encontramos en un momento marcado por la guerra y las disputas interperialistas que no descartan la posibilidad de nueva confrontación armada, como ya anunciaba incluso el video de Carl Sagan y como ya anunciaba la compañera Jessy. Además, la lógica de los gobiernos es llevar a cabo ofensivas de ajuste en un marco de deterioro económico, lo que implica cada vez más saltarse los propios marcos de la democracia para su ofensiva de recuperar la tasa de ganancias para los capitalistas. Fortaleciendo los preares represivos como un correlato de la reducción de conquistas sociales. Como resultado de este proceso, estamos presenciando una mayor polarización social y política, la cual se manifiesta con las respuestas populares frente a la ofensiva de los representantes del capital al intensificar la ofensiva sobre el trabajo y la naturaleza, es decir, sobre las fuentes fundamentales de producción de la vida. La dinámica de nuestro continente se inscribe en esta situación global y un breve repaso de las últimas décadas nos permite ahondar sobre los desafíos en los presentes. Durante la década de los noventa, después de los periodos de régimen dictatoriales en América Latina, que tenían como objetivo principal, por un lado, eliminar físicamente la acumulación histórica de la clase trabajadora, la cual cuestionaba la estabilidad capitalista, y aprovechando el terror estatal para imponer una ofensiva de reestructuración institucional. Se implementaron políticas orientadas hacia la liberalización del comercio y la apertura de los mercados internacionales. Estas políticas incluyeron la eliminación de barreras comerciales, la prehabilitación de empresas estatales y la desregulación de los mercados financieros. Estas directrices, promovidas entre los ochenta y los noventa, se conocieron como el Consenso de Washington y fueron impuestas por organismos imperialistas como el FMI y el Banco Mundial. A fines de los noventa e inicios del dos mil, decenciamos un periodo de creciente lucha de clase en respuesta a las políticas neoliberales. Este proceso generó un ciclo que varios países de las regiones experimentaron la llegada al poder de gobiernos autodenominados como progresistas. Es importante destacar que este ciclo progresista fue impulsado por el creciente movimiento de masas, lo que llevó a que estos gobiernos adoptaran ciertas medidas sociales por la presión de la movilización. Sin embargo, también es importante mencionar que no rompieron por los parámetros del sistema. Por lo tanto, siguieron, mantuvieron nuestros países nuestros países latinoamericanos, donde llegan estos gobiernos, dentro de la lógica de la visión mundial del capital, aprovechando el auge económico basado en la especulación de los bienes naturales. Durante el periodo comprendido entre el 2003 y el 2013, se vivió lo que se conoce como el superciclo de los commodities, caracterizados por los altos precios y una demanda sostenida de productos básicos, los commodities, en los mercados internacionales. Algunos de los ejemplos en América Latina, de estos gobiernos que se enmarcan en el ciclo progresista, el primer ciclo progresista y se identifican con el consenso de los commodities, incluye al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, y al primer mandato de Lula en Brasil, entre otros. Estos gobiernos adoptaron políticas económicas que promovían la explotación y exportación masiva de bienes naturales, como minerales, petróleo, gas natural y productos agrícolas, con el objetivo de generar renta a través de la venta de commodities en los mercados internacionales. El consenso de los commodities, o consenso extractivista. Se refiere a la tendencia generalizada en la región de seguir este enfoque económico. Similar a lo que ocurrió en los 90, con el consenso del 80 y 90, con el consenso de Washington, este consenso se extendió a través de los diferentes gobiernos de la región, sean progresistas o de derecha, marcando un límite justamente en la primera ola de los autodenumbrados progresistas que sucumbió con la crisis de 2008 y que marcó en el 2013 el fin del superciclo económico de los commodities. Sin embargo, también esta dependencia de los ingresos de la especulación y los vaivén en el mercado llevó a una alta volatilidad económica. Además, la sobreexplotación de los bienes naturales y la dependencia de los ingresos generados de los commodities televitaron la soberanía y promovieron la burocracia estatal en función de proteger los intereses especulativos sobre la tierra, originando nuevas cartas en el poder y en el aparato militar, mientras la debacle ambiental aumentaba. En algunos casos, como Venezuela y Nicaragua, surgieron incluso regímenes autoritarios que buscan controlar y asegurar la renta a los commodities a través del control estatal. Estos desarrollos dejaron evidencia en las limitaciones de los proyectos progresistas que terminaron perpetuando la dependencia de la especulación y generando pérdida de soberanía. Una vez más, se demuestra la imposibilidad de reformar el capital. El compañero y compañera en los demás paneles ya han dado ejemplos numerosos de estas consecuencias, de esta debería socioambiental y el compañero de Brasil, y ya también anunciado por Jessy, han demostrado también cómo ha avanzado en la región los desastres socioambientales en el último periodo. Aquí con el primer punto, doy paso al segundo punto de exposición. Tras el fracaso de estos proyectos progresistas, se observó un retorno a los gobiernos de derecha en el continente. Estos gobiernos llegaron al poder aprovechando oportunidades que dejaron los gobiernos autonomizados progresistas o centroizquierda, y que en ese momento, los mismos ideólogos del progresismo hablaron de un giro conservador. Una descripción que dista mucho de la realidad lo que realmente se manifestó fue una polarización en medio de una aguda crisis económica. Durante el periodo 2018 y 2019, se vivió un nuevo ciclo de lucha de clases que implementó una pausa debido a la pandemia, pero que en la actualidad muestra nuevos capítulos en la región. En este contexto, se observó un breve momento de gobiernos de derecha que fueron impactados por la movilización social. A su vez, se abrió la puerta para que sectores centroizquierda, como Boric en Chile, Petro en Colombia, Fernández en Argentina, y un nuevo mandato de Lula en Brasil, ganaran las elecciones. Aquí, alguna diferencia entre la primera ola y la actual. A diferencia de la primera ola de los gobiernos progresistas, los triunfos de estos gobiernos, en la actualidad, se dan en un panorama de deterioro económico profundo, un movimiento más activo, y también en batallas electorales con una contraparte polarizada que fomentan el voto defensivo, como ejemplo, el anticastro en Chile o el antibolsonario en Brasil. Y además, con corretaje a derecha como proyectos en contexto de dificultades de otorgar mínimas reformas favorables a las mayorías sociales. Es decir, proyectos mucho más acotados, tanto a nivel discursivo como programático. El caso de Gabriel Boric, que llegó al poder en un momento inédito en Chile, tras la rebelión y la crisis del régimen que derivó en una crisis profunda del duopolio, es decir, el sistema partido de grandes coaliciones, permitió el triunfo del conglomerado del Frente Amplio, donde es Gabriel Boric y el Partido Comunista, que ha gobernado en un intento de normalizar el país y permitir un nuevo ciclo de acumulación neoliberal tras la impugnación social al modelo, lo que fue la rebelión, y por lo tanto, necesitando un cierto concilio del bloque en el poder, es decir, de todo el régimen, los representantes del régimen, para poder ejercer toda la política que la derecha en el periodo previo no pudo desarrollar. Y aquí tomaré cuatro ejemplos de la política de Boric, que son similares de otros gobiernos en el continente, y que además expresan cómo el greenwashing se transforma en la mejor forma de hacer el juego a la derecha. El primer ejemplo está siendo presentado en más detalle en el otro foro a nivel del litio. Pueden revisarlo posteriormente y no voy a ahondar ahí, en donde también expone un compañero nuestro, Camilo Parada, el Instituto Anticapitalista, que está profundizando justamente cómo el camino de Boric para la explotación del litio, y yo solo tomaré algunos aspectos relevantes. En primer lugar, la reproducción con su nuevo proyecto de explotación del litio, cómo reproduce la lógica del Estado rentista y subsidiario para fomentar la explotación del mineral, que por un lado, en base del discurso de un supuesto desarrollo sostenible, deriva a limitar la aproximación del Estado para iniciativas comunes con la transferencia monetaria al privado, y así generar iniciativas como las investigaciones. Esa es la intervención estatal. A su vez, que la extracción sigue en manos de las transicionales. El litio en América Latina está en el triángulo que constituye Chile, Argentina y Bolivia, que expresa también la disputa interesperialista con la avanzada de China para hacerse parte del mineral. Esto explica una mayor ofensiva en políticas extractivistas para acelerar el mercado del litio. No entraré más a fondo porque hay un panel específico que posteriormente se va a revisar. Un segundo aspecto, un segundo ejemplo, Boric, en tiempos electorales, no tuvo vergüenza en posicionarse contra el TPP, aunque una vez llegada al poder lo ratificó. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o TPP-11 es un tratado que actualiza lo más violento de nuestra condición neocolonial. Reúne a 11 países, Canadá, Australia, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Malasia, Brunei, Perú, México y Chile. Entre todos, equivalen al 13% de la actividad económica a nivel mundial. El simple término es entregar la soberanía por secretaría a las corporaciones. Más de lo mismo, pero empeorado. El economista chileno Juan Gabriel Palma plantea en relación a los organismos que regirán las deliberaciones es que, abro comillas, se intenta crear con el TPP una de las peores camisas de fuerza para nuestra democracia en todas las materias que otros estados o las multinacionales, incluidas las internacionalizadas, las chilenas internacionalizadas, encuentran relevantes. Cierro comillas. Entre las consecuencias del TPP podemos encontrar entre las destacables, que son muchas, una, en un eventual cambio legislativo a nivel local, a nivel de Estado chileno, que busque favorecer el desarrollo público y estatal y afecte la ganancia de una corporación internacional que el Estado podrá ser demandado. Un debate en el país, por ejemplo, a propósito de la renta del extractivismo es el rollo del minero. Una medida muy insuficiente, pero que si hubiera sido legislada una vez en vigencia el TPP sería imposible llevarla adelante porque podría estar el Estado chileno en un tribunal internacional corporativo. un segundo punto, los gobiernos y las empresas transnacionales deberán tener por anticipado todo proyecto de regulación de políticas públicas que se intenta impulsar en el país y si ellos deciden, ellos, las corporaciones transnacionales deciden, podrán intervenir en el proyecto. Si el Estado hace caso omiso, podrá ser remandado ya que afectaría el interés de la corporación. Un tercer ejemplo de cómo afecta el TPP 11. Todo esto profundiza la debacle ambiental provocada por el extractivismo, fomentando la perpetuidad del modelo de saqueo y expoblación sobre nuestro territorio. Impide medidas para frenar la continuación del actual modelo productivo, es decir, si quisieran poner mínimas medidas en la actualidad, ya que una vez más afectaría interés corporativo. Podemos sumar la patente de semillas, entre otras medidas que por secretaría hipotecan lo mínimo a soberanía que tenemos en la actualidad. Otro ejemplo que ha llevado el gobierno de Guarich sobre el Green Watching y cómo reactualiza el extractivismo, es el nuevo acuerdo con la Unión Europea que fue firmado el 8 de diciembre de 2022 por el actual gobierno. Incluye algunos ajustes al sistema de resolución de conflictos, de controversia y su mecanismo en un intento de mejorar la imagen de este organismo con la Unión Europea. Estos cambios se encuentran en el capítulo 10 de esta resolución sobre inversiones del acuerdo en el marco de modernización del Tratado de Chile-Unión Europea. La Unión Europea ha intentado hacerse cargo para calmar un poco las preocupaciones públicas que genera este acuerdo ya que en esencia es similar al tratado de la firma del TPP 11 que también efectuó Boric ya que los tratados bilaterales de inversión también tendrán un organismo deliberante corporativo por fuera de la soberanía nacional. De esta forma con todas las empresas transnacionales de la Unión Europea terminan ganando por sobre la soberanía y perpetuando el extractivismo. Un cuarto ejemplo es la reafirmación represiva y la perpetuación de la impunidad de las fuerzas represivas a través del gobierno de Boric en el país hay un conflicto histórico sobre el territorio mapuche en el intento de someter el territorio central en mercancía de las forestales el cual encuentra una fuerte resistencia en las comunidades. Esta política histórica en el país y Boric sumó nuevos capítulos en fomentar políticas represivas con la continuidad del estado de excepción sobre el territorio mapuche además acusando terrorismo es decir tomando el mismo relato de la derecha a su vez que como laboratorio de experimentación el territorio mapuche es parte para anticipar los posibles conflictos a nivel territorial que surjan en el resto del país asumiendo de esa forma la agenda de derecha de mantener el estado de excepción y además de tener al estado como organismo que actúa judicialmente contra luchadores mapuches y en juicios dirigentes como el caso de un dirigente histórico mapuche está preso por ejercer una opinión disímil al gobierno esta política va en sintonía también con el lavado de rostro de la institución policial que fue duramente cuestionada durante la rebelión asumiendo la ratificación de la impunidad de los violadores de derechos humanos durante la rebelión y la continuidad de la presión política tanto de quienes lucharon durante el 2019 y también desde el territorio mapuche en el gobierno de Boric se cumplió el tiempo más prolongado estado de excepción efectuado en el sur mientras que lo amplió la frontera norte por motivo de inmigración nuevamente tomando el relato de la derecha situo este ejemplo de la política de Boric porque podemos sumar la ampliación de proyectos mineros haciendo caso omiso incluso a las propias poblaciones ambientales de la institucionalidad burguesa porque expresan una dinámica de las políticas de gobiernos que son sintomáticas de la situación global del capitalismo uno en hipotecar soberanía en otros territorios en tiempo de disputa económica y dos sortear los límites de la propia democracia burguesa para fomentar la acumulación capitalista sobre los bienes comunes fomentando además la represión en síntesis tensar al límite la expulación y la explotación de la naturaleza y el trabajo mientras que se prevana para futuras confrontaciones de la lucha de clases un tercer aspecto de la exposición y con esto voy cerrando que es evidente que en tiempo de crisis la prioridad de la ganancia es sobre la vida y la salud en busca de la lógica del sistema en buscar mayor beneficio sobre el 1% en intentar maximizar sus ganancias cada vez más los gobiernos como Boric en tiempo electoral acumularon en base a plantear un gobierno ecologista o feminista y son quienes eh son los mejores administradores capital incluso fomentando aún más llevando el extractivismo aún más a fondo a su vez que son los mejores eh promotores de la derecha ¿no? le están abriendo la puerta el camino fácil para un gobierno de derecha nuevamente esta experiencia que estamos desarrollando con Boric o con otros sectores en latinoamérica eh lo traigo aquí al debate justamente porque es una expresión del momento que estamos transitando por lo tanto es una tarea para nosotros que este foro debe aportar en construir fuertes posiciones de izquierda anticapitalista como con proyectos ecosocialistas para avanzar y frenar la entrega eh las políticas entreguistas de los gobiernos denominados progresistas como el de Boric como el de Fernández como el de Lula en su segundo periodo ese camino el que tendrá también a la derecha porque muchas veces estos gobiernos se esfuerzan por plantear que hay una derecha muy fuerte y por eso ellos no pueden ir más allá pero si indagamos un poco ellos están haciendo todo que la todo lo que la derecha no pudo hacer por el repudio general que tienen a nivel social la irracionalidad económica en la actualidad o la de crisis económica fomentará mucho más disputa imperialista a su vez que fomentará aún más la politización social entonces dicha irracionalidad que está transitando que es el sistema y que la profundiza en la actualidad apunta a restringir derechos laborales y profundizar la expulación y el saqueo extractivista es decir de las dos fuentes de las cuales van a toda riqueza como lo plantea Marx el trabajo humano y la naturaleza oponernos a esta iniciativa pero también a todos los proyectos extractivistas y los tratados de libre comercio que hipotecan la soberanía es un paso fundamental para revertir la lógica capitalista construyendo una hoja de ruta para y por el 99% en donde la producción distribución y el consumo se planteen a base en lo necesario socialmente y no de lo interés de un puñado de capitalistas por lo tanto la máxima democracia para que todo sea decidido por las y los trabajadores junto a los territorios un proyecto anticapitalista y ecosocialista que incluya como estrategia central el desmantelamiento de lo actual para transformar todo el servicio a la mayoría en Chile en dos meses más conmemoramos los 50 años del golpe militar de Pinochet y vemos que estos desafíos son parte de nuestra agenda para desmantelar todo ápice de la barbarie que hoy se viste progresista desafíos que sobrepasan nuestra frontera y se expresan en una tarea internacionalista que hoy toma la Liga Internacional Socialista entender el colapso y como los representantes capitales son parte de su promoción es un paso a organizar una fuerza capaz de tomar el cielo por el sal este foro es parte de dicho camino que debemos seguir impulsando con más debate y más propuestas en clave roja y verde así que muchas gracias compañeros y compañeros y luego bueno podemos seguir hablando al final de las exposiciones gracias Joaquín bueno ahora sí crucemos todas y todas los dedos a ver si Mauricio Matos podemos resolver el problema del audio Mauricio de Brasil de Revolución Socialista de Brasil Mauricio Matos bueno mientras vamos resolviendo que el compañero de Revolución Socialista está ingresando dice Silvia en el chat está ingresando Mauricio bien gracias Soporte como yo les había dicho en el chat pueden ir haciendo las preguntas ahora con la intervención de Mauricio Matos yo las voy a ir anotando las vamos a ir leyendo para que en un ratito se pueda ir vamos a ir al intercambio y después al cierre así que bueno acá lo acabo acá lo acabo de ver a Mauricio Mauricio ah está puteado ahí va ahora le vamos a pedir que se tienen que que vayan a la barra de abajo inferior del zoom para para escuchar la traducción y Mauricio de Revolución Socialista te escuchamos ok estamos bien tuvimos un problema aquí yo salí del computador solo caí en el otro con un celular adquirido y ahora vamos a ver si a gente lo consegue bueno yo hablaba tuvimos un problema salí del computador estoy usando un celular yo hablaba antes que caracterizamos al gobierno de la provincia de Pará donde va a pasar la COP30 más precisamente la ciudad de Belén como un gobierno hecho progresista bueno voy a tratar de resumir el gobierno de la provincia de Pará es una élite burguesa que durante el proceso de la dictadura militar estuvo en la oposición y con eso se acercó a sectores populares y y y y y y con el proceso de red democratización ellos pegan un salto esta familia en el en las telecomunicaciones en radio televisión y diarios y esto los va a favorecer muchísimo para crecer en la provincia de Pará a partir de 2004 2005 el PT Partido de los trabajadores de Luis Inacio Lula da Silva empieza a hacer alianzas con este partido en la perspectiva de la frente popular que se estuvo construyendo en Brasil y más recientemente la dirección mayoritaria del PSOL empieza a mantener relaciones políticas con este gobierno y esta familia es importante decir eso para ubicar cómo se va a dar la COP30 en Belén no va a haber una oposición de sectores de la izquierda porque tanto el PT como el PC el Partido Comunista de Brasil están con aliados con el gobierno Lula y aliados con el gobierno del estado de la provincia y lo que sería una fuerte oposición del PSOL su dirección mayoritaria empiece a abrazarse con este gobierno burgués para que tengan una idea de cómo está la situación política acá y cómo se va a dar este proceso de la COP lo que vemos hoy en Belén es que incluso el gobierno municipal no hace el debate de la COP alrededor de los cambios climáticos y de sus consecuencias y de los problemas ambientales que nunca son resueltos por las cúpulas de estos países ricos sino que el discurso del gobierno de Belén es sobre las inversiones que se van a traer a la ciudad por la COP que el legado va a dejar en Belén con la realización de este evento no se debate acá los cambios climáticos y la crisis ambiental y este es un problema que tenemos que revertir en la perspectiva de que este evento va a traer beneficios para la estructura de la ciudad este es un primer aspecto que sería interesante el segundo Jessy ya habló en un principio que tiene que ver con el petróleo y la explotación de petróleo en Pará y en la costa del en el río Amazonas y sobre la posibilidad de explotación de petróleo en la región en el mar abierto y hay un primer problema por la disputa con los pueblos originarios y que ha cerca del límite de Brasil con la guayana francesa es un discurso que tiene el progresismo acá en América Latina ya que habla tanto de sostenibilidad pero en realidad los grandes proyectos van en contracorriente de estos discursos el impacto del petróleo a nivel ambiental en este área donde se tiene intenciones de explotar ya fue constatado se debate la existencia de es un ecosistema frágil y en la costa del Pará y de Amapá en las provincias del norte existen muchos humedales un área de reproducción de especies y que alimentan la población y sirve al comercio de la región es la ubicación en relación a la cuestión ambiental y el petróleo podría impactar la alimentación de esta población el comercio el área de reserva extractivistas y de los pueblos originarios una segunda característica de este falso discurso es la deforestación tanto el gobierno local como el gobierno nacional apoyan muchas iniciativas del agronegocio el Pará es la provincia que más deforesta en Brasil en 2022 2021 2019 los índices de deforestación son los mayores del país y justamente en esta provincia se va a realizar la COP en 2025 y el gobierno de Belén de la ciudad del pesqués del PESOL tiene un discurso contradictorio porque porque defienden la tiene un proyecto de explotación de oro acá en Belén siendo que cinco empresas van a 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 el oro a esta empresa en Belén de refinación de oro dos de empresas están siendo investigadas por la policía federal y una que es de Canadá está con su extracción paralizada por cuenta de problemas ambientales entonces el gobierno de Belén administrado por el PESOL está dejando venir para la ciudad sin ninguna crítica ni discusión que traigan oro extraído ilegalmente y donde hay incluso investigaciones de la policía federal este oro decimos que está atado a la sangre indígena porque la agropecuaria el agronegocio es de los principales problemas en Brasil los más contaminantes la deforestación el agronegocio y el petróleo son los principales gases que promueven el calentamiento global y que no están siendo combatidos incluso por el gobierno local voy a tratar de hablar más rápido el planeta no se va a terminar la población más vulnerable los trabajadores los más pobres serán los más afectados por los cambios climáticos recién en las últimas semanas una ola de calor en Asia Europa América del Norte hubo 16 muertes en junio desde 1980 hasta 2021 el número de muertes relacionadas a altas temperaturas aumentó más de 600 personas en Estados Unidos muerten mueren todos los años por causas relacionadas al carolor extremo entre marzo y 24 de julio fueron 45 grados 49 grados el ministerio de la salud relató muchos casos de insolación por cuenta del calor entonces cuál es la población más afectada la población más pobre la clase trabajadora que no tienen condiciones de protegerse de las consecuencias del calentamiento global acá también incluso nosotros pasamos la última semana esta semana con mucha mucho calor que llegó a 34 o 35 grados ni está cerca de lo que vimos en el norte pero ya vemos este proceso de calentamiento fuera de la normalidad acá en la región no podemos dejar de hablar que ahora fueron los días más calurosos donde la media global llegó a 27 grados nunca había superado los 17 grados y ahora superó o sea son muchos procesos procesos que van causando más destrucción ambiental y más problemas para la clase trabajadora y para los sectores más vulnerables que tienen sus casas con posibilidad de inundaciones que sean derribadas las casas que son construidas en cerros que es muy común acá en Brasil y en América Latina son esas personas las que son afectadas por el calentamiento global y en relación a la COP la principal política que nosotros creemos que la izquierda debería llevar es la política es la denuncia la cúpula y organizar un evento paralelo una otra COP donde la clase trabajadora los pueblos originarios y las poblaciones afectadas pueden mostrar sus alternativas porque ellos no van a solucionar los problemas yo quería rescatar cronológicamente para que entendamos la hipocresía de los países imperialistas cuando dicen que van a sentarse en estas cúpulas para solucionar algún problema desde 1900 en los últimos 10 años empezaron a ser descubiertas muchos estudios que estaban escondidos donde las petrolíficas las empresas de petróleo el gobierno norteamericano muestra muestra que ya sabían las consecuencias de sus actos para el medio ambiente solo en los últimos 10 años empezó a aparecer estas informaciones que estaban escondidas el el dado más antiguo que se tiene es de 1959 es decir más de muchos años atrás donde ya había una discusión de una conferencia realizada en la universidad de columbia en nueva york donde cuando creaban la bomba de hidrogenio ya se alertaba sobre el calentamiento global un otro relatorio del gobierno norteamericano divulgado durante la reunión también apuntaban ya les voy a hablar una parte de este relatorio en 1965 todavía hay tiempo para salvar los pueblos del mundo de las consecuencias catastróficas de la situación eso estamos hablando hace casi 60 años atrás los cientistas científicos norteamericanos ya tenían información que este proceso se iba a profundizar el instituto americano del petróleo orientó a que las petrolíficas se ampliaran las explotaciones del petróleo en una reunión de un comité secreto de discusión de la universidad de Stanford advirtió el siguiente si los combustibles fósiles sigan el calentamiento global en la década de 2060 va a ser catastróficos nuevamente la asociación americana de petróleo dijo escondió estos estudios y orientó a que exploten cuando este debate es llevado al congreso norteamericano en 1995 pasa la primera copa es decir la burguesía internacional ya tenía conocimiento de los efectos catastróficos desde la década de 60 entonces se queda puesta la hipocresía de estos gobiernos no debe haber ninguna expectativa en cuanto a la realización de la copa hay que organizar a los pueblos a la clase trabajadora para enfrentar y los sectores de la izquierda que no debaten para mostrarles que no está en debate la cuestión de la soberanía y las cuestiones nacionales sino que el debate es la sobreviviencia de la clase trabajadora muchas especies van a morir y la clase trabajadora va a ser la principal afectada porque la burguesía va a encontrar alguna manera de solucionar sus problemas incluso un alto consumo de energía que va a ser negado a la clase trabajadora los cambios climáticos van a causar en la producción de alimentos no va a afectar la burguesía debemos de hacer enfrentar este problema afrontar este problema muchas gracias excelente mauricio también ahora que veo que estás conectado desde el zoom de silvia leticia saludarla a la compañera que es concejal por revolución socialista en el pesol en belén y que está enferma por eso participaba mauricio en lugar de él hola silvia te sentís mejor enorme enorme labor de los compañeros de brasil con quienes queremos tomar esta gran propuesta de iniciar todas las tratativas para llevar adelante una gran contracumbre en la cop 30 que se va a desarrollar ahí en belén para justamente darle voz a quienes siempre nos han negado la voz que a los pueblos a las comunidades indígenas así que una gran labor desde la liga internacional socialista poder llevar adelante la contracumbre bueno vamos a ir a a ir leyendo algunas de las preguntas hay algunos debates en el zoom voy a leer algunas de las preguntas que se han hecho vamos a ir respondiendo y si hay más preguntas así sucesivamente hay una que es para Joaquín que después la podemos responder juntos pregunta no podemos decirle a los mineros bolivianos que Rusia no venga a extraer el litio porque la minería en Bolivia es una producción clásica y dice que Rusia no le falta el respeto al país como hacen las multinacionales de Occidente entonces no debería meterse todo en la misma bolsa otra pregunta que es también sobre el litio el litio es un bien común que hace la energía renovable entonces mi pregunta es si estuviera bajo control de la población en equilibrio con el medio ambiente podría ayudar una tercera pregunta en Argentina la explotación petrolera con fracking y la exploración marítima que es la offshore se plantea incoherentemente como las que van a financiar una transición a la crisis capitalista no tienen opciones sin petróleo en la cop no se critica estas propuestas por último en el chat el agua dulce es el progreso hay este el eje de nuestro discurso y nuestra acción preguntemos a los pueblos qué significa la falta de agua qué pasó en el agua escondida en Andalgalá en vaca muerta y por último y por último quiero leer un referente un luchador activista venezolano Gonzalo que antes de retirarse escribe en el chat por parte de Venezuela informó que el gobierno autoritario y de la burocracia y neoburguesía madurista calificado por la izquierda campista como un gobierno progresista lleva adelante proyectos terriblemente depredadores como en el arco minero del Orinoco con una extensión del 12% del territorio nacional equivalente a una Cuba o Portugal con participación transnacional los datos de daño ambiental son espantosos esa izquierda que apoya el gobierno de Maduro militares del PSV avala de esa manera este cocilio con impacto sobre el Amazon sobre el Amazon el Atlántico el Caribe por ende con repercusiones mundiales esto debe ser denunciado amén Gonzalo bueno Maricel dice que la COP30 va a suceder para fortalecer los intereses económicos extractivistas en detrimento de la miseria la destrucción y las políticas extractivas con el aval del gobierno provincial estatal municipal es una vergüenza la COP30 y debemos fortalecer la lucha de los pueblos y hay una pregunta para el compañero de Brasil desde el MST queremos saber sobre las petroleras de Pará y la exploración de hierro de la Sierra de las Carajas bien bueno no sé si si querés iniciar Juaco vos o si quieres que diga yo como vos quieres voy 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 bien buscando el botón correcto eh bueno sobre la pregunta o bueno la noté acá si sobre el litio y Bolivia pero no solo Bolivia porque nuestro continente en particular justamente el triángulo que compone ahora lo que está en disputa el litio que incluye Argentina y Chile y tomando bueno desde el lugar que me toca exponer también es un sector históricamente minero chileno sobre todo el norte del país yo creo o como propuesta no es tan solo decirle tenemos que llegar a un diálogo democrático entre las los trabajadores las comunidades los territorios en donde no es solo qué tipo o quién viene a a nuestros territorios a saquear o a extraer sino más bien cómo cómo tiene que ser ese proceso hay una inversión que no es tan solo hay un modo de producción capitalista que se enfoca justamente a la extracción masiva de los bienes naturales para transformarlo justamente en un ambiente especulativo en una relación especulativa para el enriquecimiento de algunos pocos incluso en la división mundial del capital nuestros países nos toca justamente ese papel mono exportador primarizado en donde se van lejos las materias estos bienes comunes para que en otro lugar del planeta se transformen y puedan ser de otro uso entonces si es Rusia si es China si es Estados Unidos Japón y siguen esa lógica la destrucción extractiva es la misma en la misma forma entonces en este proceso la soberanía por un lado antiimperialista no es tan solo con el enfoque de la transnacional yankee o inglesa que históricamente estaba situada en este territorio sino también a la otra forma a los otros imperialismos que entran en disputa y a su vez nuestros gobiernos utilizan ese campo de disputa para justamente tener un campo de botín para lograr fomentar la especulación y la renta de la tierra en detrimento de las comunidades y los trabajadores y las trabajadoras entonces no sin sin equívoco nosotros tenemos que posicionar contra todo tipo de imperialismo contra todo tipo de corporación que se instala en nuestros territorios y también ver que las ansias de poliación son sintomáticos de una ansia imperialista Rusia en la actualidad está intentando someter a un pueblo completo a Ucrania hay una guerra y eso el campo de guerra el campo de disputa a veces obviamente comienza armadamente pero también económica y la disputa económica se expresa en el campo de la disputa interperialista entonces en ese sentido no podemos desconocer que hay un campo bueno o otro más progresivo o un campo más negativo en esta disputa de los territorios entonces por lo tanto en primer lugar como propuesta nosotros necesitamos un desarrollo que sea horizontal entre los pueblos sin sometimiento alguno entre los diversos pueblos que compone nuestro continente y el mundo ese intercambio tiene que ser de solidaridad y de intercambio sin sin elementos de imposición de ningún tipo y a su vez las comunidades junto a las y los trabajadores en este caso tomando el ejemplo que pone el compañero de los mineros bolivianos de los mineros chilenos argentinos que están en este triángulo justamente tendríamos que debatir qué qué tipo de producción de distribución y de consumo necesitamos para las mayorías sociales y no para un puñado de capitalistas porque también tenemos que pensar que el litio su componente principal para la extracción es el agua el agua dulce que compone ese triángulo en específico por lo tanto también hay que debatir el uso del agua como bien fundamental para el desarrollo de la vida de estas comunidades y justamente de los trabajadores entonces es un circuito mucho más profundo que nosotros tenemos que poner por delante justamente poner los bienes naturales como lo central y la forma de producción democratizarlo democratizar la producción y las decisiones sobre cómo vamos a avanzar sobre estos mismos proyectos y cómo también si hay que frenarlos si hay que desecharlos si hay que sacar a patadas sean rusos o yanquis o chinos también la reconversión laboral y de la zona para el conjunto de los trabajadores es decir nuestra propuesta jamás puede estar alejada de un proyecto justamente de clase en donde entaburemos una perspectiva de una nueva sociedad con los resortes de la actual es decir de quienes producen y quienes mueven el mundo eso por un lado y sobre la misma para finalizar un poco mi intervención porque creo que es un eje transversal en la actualidad en Jujuy en Argentina a lo mejor Jessy después nos puede plantear un poco desde ahí la gran movilización que se está generando es justamente por una avanzada para disputar de mejor manera a los capitalistas el litio previo a la rebelión chilena hubieron estallido sin inserrecciones locales por ejemplo y todas estaban situadas contra la producción extractivista uno en Chiloé al sur de Chile las salmoneras que justamente el debate del productismo de izquierda por ejemplo el PTS argentino el PTR chileno sacó una nota la izquierda diaria en ese momento decía salmonera bajo control obrero cuando salmonera es un desastre en todo el territorio de Chiloé y no había trabajadores y trabajadores que pudieran trabajar ahí y las comunidades en general todas contaminadas por el tipo de producción contaminante extractivo de los salmones de capital noruego un capitalismo bueno alguno dice entonces en la forma de producción son anticipos también estallidos no garantizan ni trabajo ni salud y por lo tanto no es una forma racional que nosotros tengamos que recuperar como metabolismo racional entre los trabajos y la naturaleza como desarrollo y ese concepto marxista nosotros tenemos que instaurarlo como motor de nuestra perspectiva ecosistralista entonces yo digo pongamos la atención a lo que ocurre en Jujuy pongamos la atención a lo que ocurre en otro momento de la historia y anticipémonos justamente a estos cambios radicales que está proponiendo la propia naturaleza los trabajadores y no nos situemos dentro del mal menor gracias Juanjo Mauricio querés está hola sí hola sí estaban preguntando sobre las petroleras de Pará y la exploración de hierro en la cierre y exactamente sobre la cuestión de la explotación de hierro nosotros teníamos una empresa estatal que fue privatizada aún en los años 90 y se transformó en una empresa que se volvió Vale como nombre la Vale se volvió una multinacional que exporta minerales a Canadá a África y a muchos países de América Latina y lo que nosotros vemos en Carajás es el viejo discurso de que sería un proceso que vendría a Amazonia para enriquecer la población para generar desarrollo todos los procesos que llamamos grandes procesos que han sido instalados en Amazonia desde el periodo de la dictadura incluso durante los gobiernos de Lula y de Dilma en el principio del siglo XXI todos estos proyectos han sido con la lógica de la imposición de algo que viene de afuera con la relación colonial entre la burguesía brasilera y la Amazonia imponen proyectos sin el debate con la población nosotros estamos acostumbrados a decir que los empresarios que vienen acá se llevan la riqueza y dejan un hueco en el terreno antes de ser privatizado las expectativas de exploración para los minerales en la sierra de Carajás con la privatización hubo una intensificación de tal manera que las máquinas trabajan 24 horas la ruta de hierro que lleva este mineral hasta el puerto fue duplicada y con esta ampliación que era para durar 40 años se dice que en los próximos 30 años ya no va a existir el mineral de hierro de tal nivel de explotación que desde la privatización de la empresa y en esta ruta de hierro lo que vemos alrededor son bolsones de minerales las poblaciones para protestar en contra de la vale bloqueaban la ruta para hacer protestas y muchos lugares la empresa construyó barreras para impedir que la población vaya a protestar vallas entonces la empresa dice de hay que respetar la naturaleza pero es todo un maquillaje verde donde se vende una idea que en realidad para los pueblos de la región no se sostiene la misma situación en relación al petróleo en la costa de Pará la explotación es muy chica la mayor parte es gas en el interior de la provincia de Amazonia la provincia que tiene frontera con Pará y que la Petrobras los petroleros dicen que nunca hubo ningún accidente en la Amazonia uno de los debates que se pone en juego en relación a la explotación del petróleo es la relación de que Petrobras nunca tuvo un gran problema de 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 petróleo la Petrobras no pero otras empresas sí y solo mirar lo que pasó en Perú en Ecuador donde la Shell lo que hicieron allá si todavía no pasó con la Petrobras la estatal brasileña eso no significa que no puede ocurrir el principal problema hoy en relación al petróleo no es dentro de la floresta del bosque sino en el mar en todo el litoral norte de Brasil en la región nordeste en el área ecuatorial que va desde la frontera con la guayana francesa hasta el litoral nordestino y hasta las playas del sudeste de campos donde tienen petróleo la Petrobras tiene intenciones de empezar explotación en la región y entonces se empezó a debatir la explotación del petróleo en en Amazonas el instituto del medio ambiente suspendió la licencia ambiental para estas investigaciones el instituto que es del gobierno federal suspendió el proceso de investigación en esta región que está cerca de la frontera con la guayana francesa y esto generó una serie de presiones por parte de empresas por parte de la Petrobras e incluso de sectores de la izquierda que está dentro del gobierno Lula dentro del reformismo que se alían al capital para gobernar a los países un senador que incluso ya fue en su momento un senador del PSOL que salió del partido unos años atrás fue uno de los principales articuladores de esta presión sobre los tecnos del IBAMA para que den un marcha atrás en esta suspensión y la clase trabajadora de los pueblos de la región estamos empezando a organizarnos en Amapá ya hay un proceso de organización más más largo incluso fue por esta movilización de los pueblos indígenas del Amapá que dieron las bases para los técnicos del IBAMA suspender la licencia hay un intento de cooptación de los líderes pero las comunidades indígenas del norte de Amapá siguen resistiendo la explotación acá en Pará también las poblaciones de la zona de la costa empiezan a movilizarse ya fue creado una organización en la ciudad de Castañal cerca de a dos horas de Belén donde las poblaciones de esta área ya empiezan a organizarse para luchar en contra de la explotación de petróleo entonces nosotros queremos entrar en este debate el mandato de Silvia Leticia estamos discutiendo una la realización de una sesión especial en la Cámara de Legisladores para traer a Belén este debate de resistencia a esa explotación de petróleo acá en la región Amazonas por ahora están suspendidas las investigaciones y se disputa la conciencia de la población porque la presión para decir que el petróleo viene a traer beneficios y recursos financieros es muy fuerte por parte de los empresarios y la población si no está muy bien informada sobre los problemas que pueden conllevar la explotación del petróleo sea a nivel local como a nivel global la población no va a poder movilizarse en contra entonces estamos en una fase de disputa de las masas de la conciencia de la población para ganar fuerzas para seguir en un combate en contra de las petroelijeras en la costa de Pará y cuando fue privatizada en la licitación de la explotación la PP prescriptorio inglesa y la empresa francesa ganaron el derecho de explotar esta región pero ellas abandonaron la PP la información que tenemos es que por cuenta de la resistencia de los técnicos de los servidores públicos que se opusieron para liberar la licencia y la empresa francesa por las presiones políticas del gobierno Macron en cuanto al cambio de una matriz energética que en realidad no podemos ilusionarse que los grandes países europeos han resuelto juntarse en la lucha en contra del calentamiento global en realidad no quieren cambiar la matriz energética sino que quieren cambiarla a cuesta de los países del tercer mundo entonces se retira pero no cuestionan a que otras empresas como la Petrobras explote el petróleo y en realidad termina financiando el proceso de producción energética en el primer mundo y entonces también necesitamos abrir los ojos para eso gracias Mauricio gracias Joaquín bueno desde la red socialista ahora leo la pregunta de Catamarca yo creo que estamos en un momento ante la abrumadora evidencia científica y sobre todo sobre lo que ya estamos viviendo los pueblos de diferentes rincones del mundo en términos de los cambios climáticos recurrentes y extremos a lo que nos están llevando los diferentes gobiernos queda una conclusión o una pregunta que tenemos que hacernos de cara a próximos eventos yo algunas de esas preguntas ya un poco las tengo resueltas no porque suenan un iluminado y nada por el estilo sino porque estoy organizada políticamente con más gente que me ha permitido eso no darme por vencida porque el colapso al que estamos asistiendo es enorme yo creo que una de las preguntas es inevitable el colapso de la civilización capitalista y si es inevitable la civilización como la conocemos está colapsando por todos lados si corresponde que seamos los pueblos del mundo quienes paguemos el desastre y la fiesta no solamente del norte global sino de las principales corporaciones y de la burguesía que es la que domina el mundo no no merecemos tampoco ser los pueblos los que paguemos esa crisis si es posible la transición energética tan importante y anhelada e inminente para llevar adelante en los marcos del sistema capitalista no en los marcos de un estado o nación la pregunta es si la transición energética es posible en el marco del sistema capitalista y no no es posible y la pregunta que tenemos que hacer es si vale la pena en el marco de que la crisis climática es irreversible y que no existe mitigación alguna organizarse para salvar lo que se pueda salvar del planeta y creo que estas preguntas son las que tenemos que hacernos porque los que estemos acá en esta en esta charla todavía podemos abrir la canilla y sale agua pero en el panel donde participaron los compañeros de Kenia ya no hay agua un pueblo hermano de Latinoamérica como es Uruguay ya no tiene agua no es algo que esté por venir el colapso es algo que nuestros cuerpos y nuestros pueblos ya están padeciendo entonces si nosotros a esta altura del partido en pleno 2023 no entendemos que el capital no conoce de fronteras no existen los capitales nacionales el capital es transnacional creer que el capitalismo chino es menos malo que el capital yanqui cuando no actúan por nacionalidad actúan por lógica de depredación lo que los moviliza es la ansia y la sed de ganancia la frontera solamente está al servicio de dividir los pueblos pero el capital no conoce de fronteras creer en 2023 que Rusia puede generar algún tipo de beneficio en la clase obrera latinoamericana cuando la pregunta es ¿qué hace Rusia en Latinoamérica? cuando la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué siguen sometiendo a los pueblos latinoamericanos a los niveles de saqueo y reprimarización económica extractiva así vamos a seguir cayendo en la trampa de los García Liliras a las trampas de los Petro de los Lula de los Kirchner de los Boric que nos plantean que hace falta extractivismo y extraer el litio el petróleo la offshore la mega minería como primer paso para lograr la industrialización de nuestros países ese cuento lo vienen repitiendo hace décadas y con más extracción de nuestros bienes comunes y con más extractivismo en toda Latinoamérica lo único que han generado es mayores niveles de pobreza de desocupación y de precarización lejos está de haber logrado la tan anhelada concentración económica vía extractiva para lograr el derroche en términos industriales después no pasó en ningún país no pasó en ningún país no pasó en Bolivia no pasó en Argentina no pasó en Brasil y no pasó en Chile tampoco nuestras economías son economías semicoloniales de países y burguesías banaleras al servicio del capital transnacional que en las COP estos gobiernos que en las COP estos gobiernos digan discursos grandolocuentes verdes de que van a minorar van a generar la mitigación de la crisis climática son todas mentiras porque después vuelven a nuestros países cuando hablen en nuestro nombre y aplican las offshore y nos dicen que las offshore bajo control estatal son seguras nos dicen que el litio nacionalizado va a generar ganancia y ya vimos ayer sin ir más lejos lo que pasa en México con las offshore que son explosiones y las muertes obreras y ahí están los que se embanderan como los AMLO también en defensa del extractivismo y las petroleras la offshore en aguas profundas si se puede si copia de grano mutearse si alguien cree que los offshore en aguas profundas no van a generar derrames y contaminación petrolera en el mar es porque no estamos viendo lo que está pasando en el mundo se mutió se mutió es decir sobre la base de mutar hacia otro proceso a otro modelo claramente que tiene que ser de energía limpia pero ojo con caer en la trampa de que el litio que no es el litio una fuente de energía es una fuente de almacenamiento ojo creer que el litio es la salida a la gran crisis y la transición energética porque lo mismo nos dijeron a nosotros con el agronegocio en los 90 con un grano de arroz del paquete tecnológico transgénico de la revolución verde como nos lo explicaban tiene un grano de arroz la capacidad de poder alimentar porque va a tener la proteína que tiene un bife eso decían el grano de oro el arroz de oro mentira ha generado más niveles de hambre de certificación de monocultivo también nos dijeron lo mismo con la megaminería que va a ser el progreso que era necesario para los socialistas que usamos computadoras que tanto criticamos la megaminería hay que ir hacia otro proceso porque ya se ha extraído tanto que con todo lo que se ha extraído en materia de minerales y de metales trabajándolo sobre la base de una reconversión sobre la base del reciclaje sobre la base de la reutilización podríamos vivir largamente también el oro la plata el cobro tiene que quedarse donde está dejar de seguir perforando nuestras cordilleras nuestros cerros y nuestras montañas y el litio ahora vuelve a ser el nuevo mito y cuando hablamos de megaminería de litio hablamos de megaminería de agua que están fundamentalmente en nuestros salarios altoandinos como bien explicaba Joaquín lo controle estén nacionalizados estén privatizados o tengan un control mixto no resuelve el problema de la transición energética ¿por qué? porque no hay un debate abierto sobre esto porque si realmente a los gobiernos les interesaría mutar hacia una transición energética real este tema que es el más importante que tiene la humanidad debería estar debatiéndose no solamente en el foro de la ley internacional socialista debería ser debate en toda América Latina debería la propia Rusia la propia Rusia si trata también a los trabajadores bolivianos debería dejar de invertir los millones y los millones en la fábrica armamentística y en seguir tirando bombas principales responsables de los gases de efecto invernadero lo mismo el OTAN y lo mismo Israel y lo mismo cada potencia que sigue invirtiendo un presupuesto armamentístico ridículo como bien lo decía Carcilla en el principio del video entonces no nos comamos el pitulín de que hay potencia buena y potencia más mala en pleno siglo XXI cuando hemos visto los desastres que han generado nuestros pueblos cuando la única grieta real que existe y la única frontera que nos tiene que guiar es la frontera de clase no la frontera de ninguna nacionalidad porque la única forma de poder salir de semejante colapso es con la organización internacional hermanados los oprimidos desde abajo y a la izquierda pueblos originarios trabajadores campesinos mujeres jóvenes disidencias pero con la claridad que el problema que estamos transitando es de clase y que todos los estados en todos los rincones del mundo ya sea en el este europeo ya sea en Europa ya sea en África en Asia en Norteamérica o en América Latina son estados son estados controlados por el 1% y que ninguno han dado ninguna muestra de que quieren resolver el mayor problema que está viviendo nuestra generación todos son funcionales a seguir generando y generando mayores niveles de productividad y ninguno abre este debate porque nadie le interesa porque son temas que realmente incomodan por eso es crucial lo que plantean los compañeros de Brasil ir a una gran contracumbre porque ahí van a ir los logistas de los que plantean que es posible un capitalismo verde en los marcos de este sistema porque ahí van a ir los que plantean la nacionalización del litio que son los mismos que no han dicho que las offshore bajo control estatal son posibles y son la garantía de la reactivación económica y del progreso para la clase obrera estamos hablando que si el 2050 si los niveles de productividad se mantienen la mitad de la humanidad va a morir de hambre esto es real la película que hizo DiCaprio de No mires para arriba tiene más realidad que ficción está ante nuestros ojos el colapso la organización internacional es de abajo la única salida para plantear la reforma agraria en todos los países para el intercambio solidario entre trabajadores chilenos argentinos bolivianos venezolanos porque lo que hace falta es una planificación de las economías pero una planificación al servicio de las necesidades populares en un sistema que no tiene la capacidad de garantizar el acceso a la comida suficiente y saludable hacia el conjunto de la población entonces ¿cómo pensamos una reforma agraria en todo nuestro continente para que ningún pibe porque es criminal que en nuestro continente que producimos alimentos por mayor que la transforman en commodities igual ellos tengamos pibes que se mueran de hambre o que no tengan acceso a la alimentación la industrialización al servicio de que todos puedan tener el derecho al acceso a una vivienda a planes de construcción de vivienda para el conjunto de las poblaciones latinas que están todas amontonadas en millas miserias en favelas y en las peores condiciones asignadas culpa del capital concentrado que expulsa del campo y te amontona en las grandes ciudades pensar en la reconstrucción de las vías férreas pensar en la industrialización naval la recuperación de las flotas mercantes en la en la en la fabricación industrial que realmente genera el trabajo digno ¿no? en seguir reprimarizando nuestra economía a cambio de 2 pesos con 50 mientras pagamos los pasivos ambientales la COP30 se nos plantea como ese gran desafío para poder confrontar cara a cara con los que se disfazan de progresistas pero que en realidad no progresan en nada nos han hecho involucionar como civilización como trabajadores como las mayorías sociales para debatir cuál es la mejor salida en el marco que no nos queda mucho tiempo y que urge no solamente poner el debate sobre las energías limpias sino fundamentalmente urge el debate de qué sistema hace falta si vamos a seguir defendiendo estados de cocida patriarcales racistas clasistas o si no vamos a animar a organizarnos que es el gran desafío que tiene nuestra generación que como jóvenes organizarnos internacionalmente para desalojar esa clase parasitaria para poder justamente tomar ese destino en nuestras manos miren compañeros hay gente que nos dice permanentemente que somos utópicos yo creo que más utópico era creer que en medio de la primera guerra mundial era posible que los bolcheviques puedan tomar el primer estado obrero eso era utópico en el marco de una guerra donde trabajadores con otros trabajadores se mataban por intereses capitalistas que una organización revolucionaria pueda demostrarle al conjunto de la clase mundial que era posible que los trabajadores tomen el poder miren si en pleno siglo XXI con el nivel de rebeliones que se están desatando en todo el mundo viendo la clase obrera en Francia en Inglaterra las puebladas y las insurreciones en Chile viendo nuestro pueblo en Jujuy que dice no a la reforma el litio no se toca en la defensa del agua no vamos a estar en mejores condiciones para que desde abajo los trabajadores nos organicemos para desalojar a los que manden estamos en una situación de polarización donde no podemos ser superficiales los progresistas son los más negacionistas tienen esos puntos de solidaridad solidarios con la derecha más rancia porque dicen y participan de las COP y hablan sobre los discursos verdes pero son los primeros que aplican las medidas extractivistas en cada lugar y en cada país por eso creo que hay que ser más optimistas que nunca y tenemos que plantearnos medidas radicales un programa radical de confrontación con el sistema capitalista de confrontación con los estados nacionales que son estados que no defienden los intereses de las mayorías sociales que no son estados neutrales que son estados de las corporaciones de la clase dominante de la clase hegemónica y que tenemos que crear la mayor nivel de masa crítica a nivel internacional para desalojarlos y para que seamos los trabajadores antes de que sea tarde los que tomemos el destino en nuestras manos a través de la autoorganización a través de un programa revolucionario para cambiar la historia en ese camino ponemos a disposición la red ecosocialista el movimiento anticapitalista la revolución socialista y la propia ley internacional socialista para que nos agrupemos cada vez más sin caer en la trampa de los más menores o de las contradicciones primarias y secundarias la única contradicción a la que tenemos que resolver es la contradicción entre los que nos oprimen y los opresos entre oprimidos y opresores entre esta sociedad de clase que la tenemos que dar vuelta para terminar con la explotación del ser humano sobre el ser humano así que yo sin ir mucho más lejos quería plantear algunas de estas coordenadas en el marco de asistir a debates que tienen que ser permanentes y que festejo que desde la línea internacional socialista los podamos abrir dar a fondo y que seguramente nos seguiremos dando al calor de los procesos que se dan en la Argentina en Chile en Brasil en cada país del mundo y en cada país Latinoamérica y en cada rincón del mundo así que muchas gracias a todas y a todos por participar